Oiga, esta vez una alerta informativa, Miguel Ramos, presidente en funciones del municipio de Chichota, en Michoacán, renuncia a su militancia al Partido Revolucionario Institucional por principios, por valores, por una cuestión personal. Miguel Ramos deja la militancia del PRI. Aquí el anuncio. El día de hoy, viernes 27 de septiembre, renuncio de manera formal a mi militancia con el Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy tengo las filas del partido con el cual yo estuve militando, estuve trabajando estos años, pero que por cuestiones meramente personales, que por cuestiones de principios, por cuestiones de dignidad, el día de hoy me deslindo de todo el trabajo político del Partido Revolucionario Institucional. ¡Gracias!